Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva cápsula botánica presentado por la Sociedad Botánica de Chile. Hoy vamos a hablar de Tropeulum tricolor, una trepadora endémica de Chile. Yo soy Cristian Atala del Instituto de Biología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Las plantas trepadoras son plantas que utilizan a otras como soporte para alcanzar la luz y crecer de forma vertical. Pueden trepar por diferentes medios. Algunas utilizan raíces adventicias, raíces especiales que permiten adherirse al sustrato y otras por ejemplo utilizan zarcillos como en el caso de la vid. Y las enredaderas son aquellas que el tallo se enrosca alrededor de un soporte para poder trepar. El copihue, nuestra flor nacional, es una enredadera al igual que Tropeulum tricolor, la planta que hoy veremos en detalle. Tropeulum tricolor, conocida como soldadito o relicario, lleva ese nombre de soldadito porque su flor presenta tres colores que recuerdan al uniforme de los soldados de Chile de la Guerra del Pacífico. Y relicario por cómo cuelgan estas flores en la época de primaver y verano cuando está florecido. Su hoja es una hoja muy dividida que presenta cinco a siete lóbulos, como pueden ver en la esquina inferior a la derecha. Esta planta es endémica de Chile, es decir, no se encuentra en ningún otro país de forma natural y está presente desde la región de Antofagasta hasta la región de los lagos. Es una planta con muchísimo potencial ornamental que incluso ha ganado premios por su potencial ornamental en otros países en Europa y es considerada como una planta muy muy bonita. Te invitamos a ver más de estas cápsulas en nuestra página socbotanica.cl y búscanos en redes sociales como Sociedades Botánicas de Chile. Y hasta una próxima cápsula botánica. Nos vemos.